La madre de Iñaki Urdangarín ha reaparecido con la infanta Cristina, demostrando que sigue en contacto con ella. Claire Liebaird siempre se ha negado a explicar si tiene relación con Ainhoa Armentia. Fuentes cercanas insisten en que no quiere comprometerse porque todavía guarda una gran amistad con la infanta Cristina. Esta teoría acaba de confirmarse gracias al viaje que la madre de Iñaki Urdangarín ha realizado a Barcelona. Claire Liebaird se ha desplazado hasta la ciudad Condal para reunirse con la infanta Cristina y ver juntas un partido de balonmano. Se han dejado ver en el Palau Blaugrana, justo después de que Pablo Urdangarín se enfrentara al Barça. Recordemos que el joven trabaja para el Granollers y está muy centrado en su trayectoria deportiva. Ainhoa Armentia todavía no está integrada en la familia de su novio. Tanto es así que diversos testigos insisten en que no tiene buena sintonía con Claire. El viaje que esta última ha hecho a Cataluña para ver a su nieto Pablo podría perjudicar a... La novia de Iñaki Urdangarín prefiere estar en un segundo plano, aunque todas las informaciones terminan en ella. Es evidente que Claire Liebaird sigue muy unida a la infanta Cristina, algo que no deja en buen lugar a Ainhoa. Por eso lo que ha pasado este fin de semana podría marcar un antes y un después. Claire Liebaird prefiere no responder a preguntas sobre Ainhoa Armentia y da la callada por respuesta siempre que le sacan el tema. Pero lo cierto es que no hay ninguna foto de ellas juntas y tampoco hay constancia de ningún encuentro. Es curioso que la infanta Cristina no haya visitado a la reina Sofía durante su estancia en el hospital. Ahora sabemos que estaba en España y en lugar de acudir con su madre prefirió estar con Claire. Este dato demuestra la cercanía que sigue teniendo con su antigua suegra. Doña Cristina de Borbón firmó su separación oficial de Iñaki Urdangarín en diciembre de 2023. Ya no tiene nada que ver con su familia, pero continúa teniendo contacto con Claire. Mientras tanto, Ainhoa sigue luchando para ganarse un hueco en el corazón de sus hijos. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.